Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Acústica en Tiempo Real, yo soy Cintia Medina y es un placer tenernos nuevamente este lunes aquí con toda la información deportiva. No se lo pueden perder y no se despeguen de su pantalla ya que la siguiente hora vamos a estar llenos, llenos de fútbol, de deportes, de fútbol americano, béisbol y por qué no de Fórmula 1. Y el día de hoy quiero darle pues la bienvenida a mis dos compañeros que me van a estar acompañando durante este recorrido por este lado, Claudio Hernández, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, como ya comentas, tenemos muchísima información, evidentemente el tema más interesante en estos momentos es la liga, aunque también en fútbol internacional y muy particularmente con la selección mexicana tenemos ahí un tema bastante interesante. Les voy a hablar de béisbol porque aquí tenemos que dar cátedra de todos los deportes y por supuesto para dar cátedra en su respectivo aspecto de la Fórmula 1 está nuestro especialista, el buen Hasél Gardel. Eso es todo, pues así es, como le damos la bienvenida también, como ya lo decía mi querido Claudio, a Hasél Gardel. ¿Cómo estás, mi querido Hasél? Bienvenido. Muy bien, Sinta, ¿y tú? También contento. Encantado de estar aquí con ustedes y con los amigos de Acústica en Tiempo Real. Hoy por ocasión especial voy a estar acompañándolos en la siguiente hora y sí, como bien lo mencionaba Claudio, voy a estar hablando de Fórmula 1 que se puso bastante buena y un choque, un accidente muy bueno donde estuvo involucrado Fernando Alonso que ya se retira desgraciadamente, pero bueno, cada vez más cerca del Gran Premio de México, no lo olvide, 28 de octubre, Autódromo de Hermanos Rodríguez. Así es, vamos a estar también con toda la cobertura de ese evento tan especial y ya nos platicarán más adelante porque nuestro Checo Pérez obtuvo un muy buen lugar. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos, como bien lo decía mi Claudio, a la liga? Porque esta semana fue, obviamente, semana de jornada doble. Entonces vamos a recordar un poco los resultados de esta jornada 6 porque la verdad es que bien para muchos, regular para otros y nada más vamos a recordar rapidísimo. Morelia frente a Pachuca, un empate a uno. Pumas perdía frente a los Gallos de Querétaro, 0 por 1. Puebla ganaba 2-0 al Atlas, que sigue sin anotar gol. La Chivas Rayadas del Guadalajara ganando 1 por 0 a los Rayos de Necaxa. Cruz Azul volvió a ganar 1 por 0 frente a Toluca. León 2-0 al América le ganaba y sorprendía. Tigres 4 por 0 a los Tiburones. Lobos Boa perdía 2 por 1 ante Monterrey. Y Tijuana frente a Santos con un empate sorpresivo 2 por 2. Estos son como los resultados de la jornada número 6. ¿Y qué les parece si ahondamos un poquito más hablando ya de los resultados de la jornada 7, que fue la justa o la del fin de semana y que ahí empezó a sorprender a muchos? Porque si bien arrancaba la jornada con el clásico tapatío entre Chivas y Atlas, bueno, muchos pensábamos, incluso me sumo, que el Atlas al menos aquí iba a perder el invicto porque iba a sacar un poquito la garra en este clásico tapatío que es tan importante y al final pues siguen sin encontrar el gol en un muy buen partido el Atlas que empieza los primeros 15 minutos ahora sigue apedreándole el rancho a Chivas, pero al final no terminan por anotar gol, no terminan por concretar y la Chivas se lleva la victoria apenas con la mínima un gol por 0. Sí, como comentabas, Atlas esperaba muchísimo más de los rojinegros, sin embargo, Chivas da cátedra de lo que es un equipo con empuje apoyado por su timonel José Saturnino Cardoso que hace un planteamiento inteligente y Chivas ha tenido mayor protagonismo en el cierre del primer tiempo, en el segundo pues ya pudo concretar con ese golazo de Orbelín Pineda que yo lo nomino a uno de la jornada, la manera en que agarra la pelota, engancha, después saca ese riflazo sin oportunidad para el arquero de los rojinegros, pues bueno, yo pongo a Chivas como un partido, mejor dicho, un equipo con un partido bastante inteligente y sí, le supo ganar a su clásico rival a base de buen fútbol y además de ganas en un partido que fue bastante accidentado por la lluvia, mismo caso de la América Pumas, pero bueno, finalmente los rojis blancos se llevan la victoria por 1 a 0. Gracias. Exactamente como comentas, los rojis blancos terminaron ganando el partido. La emoción, la emoción. Estuvo bastante bueno el juego, la verdad es que como ya mencionaban, Atlas mostró un cierto empuje que no había mostrado en otros partidos, eso hay que decirlo, pero sí me parece que queda muy claro que Atlas no tiene un plantel de primera división y se vio en este partido. Claramente Chivas no ganó tanto por ser mucho mejor ni nada por el estilo, ganó porque tenía mejores jugadores y entre ellos un Orbelín Pineda que hasta cierto punto, y es un tema que estaremos tocando un poco más adelante, es qué tanto José Saturnino Cardoso le ha sacado el mejor provecho a los jugadores de Chivas que ya digamos que están un poco olvidados y era el caso de Orbelín Pineda que ya había salido de convocatorias de la selección y demás y se había perdido un poco y qué tanto tiene que ver el tema de Matías Almeida. Pero eso lo comentamos más tarde, amigo. Vamos a poner los guantes y se va a poner bueno. Ay, ya los quiero ver a ver cómo les va. Vamos al siguiente partido ya hablando un poquillo de Pachuca frente a Puebla. El Pachuca lo gana 2 por 0 y aquí a ver, ¿qué me dicen? El Pachuca andaba como de repente muy mal y el Puebla andaba jugando mejor y pues Pachuca sale con la sorpresa. Malísimo partido, malísimo partido. Desafortunadamente nos tocó verlo, fue un partido bastante, bastante deficiente de los dos equipos y gana un Pachuca, otra vez lo mismo tema que Chivas y Atlas gana un Pachuca porque tiene jugadores con ligeramente mejor calidad que el equipo de Puebla. La verdad es que el partido no dio para mucho. ¿A ti tampoco te gustó, Miguel? A mí sí me gustó porque siempre es muy agradable ver al Pachuca, un equipo que echa mucha mano de sus canteranos que hoy por hoy tiene a los dos mejores jugadores o más referentes del fútbol mexicano en Europa que es Héctor Herrera y es el Chucky Lozano que se viene últimamente en Lozano también pero Pachuca es un equipo que es un semillero del fútbol mexicano. Pero ha perdido esa identidad Pachuca. Esta temporada por lo menos ha perdido esa identidad que concuerdo contigo totalmente. En la temporada pasada veíamos a Erick Aguirre, a Erick Gutiérrez y demás y veíamos un Pachuca dinámico que nunca iba a ser un rival fácil. Esta temporada, por ejemplo, el partido contra América, Pachuca se murió de nada. Hay que saber qué es lo que está pasando con ellos porque tienes razón, al final era un ciclo que se preocupaban por carteranos, sacaban muy buenos jugadores y de repente ya hay una pausa como muy grande y qué es lo que está pasando con Pachuca. Pero bueno, si estamos hablando de Pachuca, yo creo que hay que hablar y de este me voy a adelantar un poquito porque creo que es uno de los partidos en donde más juguito le vamos a sacar. El empate a dos de América frente a Pumas. Primero llegaba, pues a lo mejor un América como favorito por todo el declive que está viviendo Pumas, pero no es posible que en este partido con nueve jugadores, los Pumas no hayan podido hacer nada, que al final no les alcanza para más, no se les ve la garra. Nuevamente se escucha, él es que es un equipo chico frente a un equipo grande. La lesión, o sea, a ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué tal les pareció este partido? Definitivamente el tema de Pumas es increíble, ¿no? O sea, no te pueden empatar un partido con nueve jugadores. Posteriormente vamos a explicar qué tanto afecta cada jugador que es expulsado de un partido realmente en un planteamiento y por qué se dice que cuando hay nueve jugadores no te pueden ganar un partido, mucho menos empatarte un partido que vas ganando. Es algo increíble lo de Pumas y pues bueno, más adelante vamos a estar analizando un poco el tema porque definitivamente para mí el tema con Pumas es lamentable lo que sucedió en el estadio. Un golazo de Henry Martin, sin lugar a dudas. Un golazo de Henry Martin, muy bien planeado, una jugada se ve ahí prefabricada. El América que está acostumbrado a lanzar tiros al área cuando ya no hay más recursos. En este caso le funciona a Henry Martin que ha respondido a Miguel Herrera, que en su momento lo relegó en la banca. Es un buen recambio Henry Martin, sin embargo, hay que decirlo, no me parece que sea un jugador que América tenga que tener en la banca. Tendría que tener un poquito más calidad. Es verdad que expulsaron a Roger Martínez, sin embargo, pese a que el América no se ha reforzado del todo pues para el gusto de los aficionados, pues viene funcionando. En este partido contra Pumas, pues lo ganó, o mejor dicho, lo empata. El América a base de garra, a base de orgullo. Veíamos una imagen muy representativa de Agustín Marchesin, el arquero de las Águilas de la América, que volteaba la tribuna y les hacía una seña de que lo empataron con muchas ganas, con mucho corazón. Y bueno, América teniendo un partido aceptable. Aceptable, sí, porque también hay que reconocer que el América tampoco está jugando de lo mejor. En este evidentemente tenía la desventaja de tener dos hombres menos, pero al final del día, bueno, pues sí, sacan la garra, no se dejan. Aparte, lo veíamos, estábamos viendo el partido y decir, a ver, no le des una oportunidad a las Águilas de la América porque la van a aprovechar y el contragolpe va a ser muy bueno. Bueno, ¿se empiezan a echar para atrás? Exactamente, pero se empiezan a echar para atrás y digo, a ver, pero ¿qué los técnicos que están ahí? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen esa laguna mental que todos los que estamos afuera decimos, ¿cómo es posible que los jugadores se vayan para atrás? ¿Cómo es posible que con dos estés guardando el resultado? Pero bueno, ahí está el resultado que al final creo que evidentemente le pesa más a Pumas, que va cada vez más para abajo. El siguiente encuentro que vamos a hablar es el Veracruz, que le ganó sorprendentemente a los Xolos de Tijuana, un gol por cero, sí, por la mínima, pero bueno, todo el mundo decía, bueno, vas frente al Veracruz, al final del día ya es casi casi tres puntos asegurados y ¿cuál es la sorpresa? Que vencen a los Xolos. Ese partido estuvo muy bueno, la verdad me tocó verlo, estuvo muy bueno el encuentro, los dos equipos se mostraron bastante bien a nivel táctico, digamos, que son un poco indisciplinados, pero dentro de lo que cabe, me queda muy claro que estos dos equipos tienen muy bien pensado a qué van a jugar y muy bien planeados los partidos. Estuvo bastante entretenido el encuentro, aunque como comentas, solo hubo un gol y pues al final creo que Veracruz se lo terminó mereciendo más que Tijuana. ¡Fíjate! Nada más, tú pudiste ver el partido, ¿te gustó? Claro que pude ver el partido, me da mucho gusto por la afición de los tiburones, que es una plaza bastante bonita, no había un lleno total como en otras veces, sin embargo, pues es una plaza que se merece buen fútbol, que se merece más protagonismo y los tres puntos bien merecidos. Y que eso que acabas de mencionar también es algo que llama la atención, no se están llenando los estadios como parece, o sea... El América Puma no tenía lleno, se esperaba lleno, el clásico tapatío tampoco. Tampoco, yo creo que el que más está metiendo gente últimamente, yo creo que le hace mucha falta, es el Cruz Azul justo en el Estadio Azteca, así que vamos a ver justo cómo va, porque también es algo que nos está preocupando muchísimo, porque al final del día todo este ambiente del fútbol, todo esto de llevar a tus hijos o poner algo muchísimo más de ambiente se está como perdiendo un poco, así que ojo a la liga, nosotros vamos a ir rapidísimo a un corte y vamos a regresar pues con la segunda parte, porque también hay mucho más resultados, hablar mucho más de fútbol y bueno, ya estoy viendo aquí, ya quieren hablar de béisbol, Fórmula 1, espérense, todavía sigue la liga, no se vayan, regresamos a Acústica en tiempo real. El movimiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental, con más de 15 años de experiencia, Becpec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas, que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico, es por eso que Becpec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Becpec, contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta, Becpec Medical, investigación y diseño para tu salud. Viajar es una de las grandes aventuras de la vida, andar caminos desconocidos, probar sabores diferentes, observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar. Acompaña a Anetas Boon cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo por Acústica TV Acompaña a Anetas Boon 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 Ya estamos aquí de regreso en Acústica en Tiempo Real y la verdad es que se está poniendo muy bueno todo el programa, les recordamos que también por redes sociales los vamos a estar leyendo nos pueden estar viendo en nuestra página de Facebook Acústica Noticias o por Acústica Noticias el canal en televisión así que bueno pues sigamos con la jornada número 7 y vamos a hablar ahora del partido Necaxa frente a Tigres uno por uno compañeros como ven este resultado al final son de los resultados que si vemos a nada más a bote pronto todo mundo diría que Tigres empató con Necaxa, como no lo golearon como no ganó estamos hablando de mi hidrorraya la verdad estuvo muy bueno el juego también la verdad fue un partido bastante interesante y Tigres creo que cada vez se queda con menos argumentos y vamos a ver como le va ahora que su técnico pase a hacer el interino de la selección que es un tema que vamos a tocar más adelante, el partido estuvo bastante interesante Necaxa el clásico Necaxa un equipo totalmente canchero que al final estuvo manejando el partido y en esta disciplina de manejar los partidos y manejar el 1-0 o el 1-1 no hay nadie mejor en la liga en la historia de este país que el Necaxa pero desgraciadamente se encuentra contra el equipo del Tuca Ferretti que pues la verdad es que también es un equipo que echa mucha mano de su experiencia y consigue un penal que finalmente termina empatando pero yo lo que quiero resaltar aquí es el golazo de Ulises Dávila este jugador de los radios de Necaxa que encaró muy bien con mucha personalidad esos goles se ven muy poco en la liga mexicana canterano chiva canterano chiva como lo dice este muchacho esos goles suelen verse muy poquito en esta liga mexicana goles de fuera del área goles que se atreven son un poquito más al estilo de Messi enganchar hacia adentro después con esa misma pegarle y clavarle al ángulo a mí me gusta mucho ver ese tipo de goles es resaltable la actitud de los Tigres muy malo de Necaxa o sea no puedes defenderte así en tu cancha no puedes tirarte atrás no puedes hacerte como pero lo llevan haciendo toda su historia no es la risa Claudio pero lo llevan haciendo toda su historia no es que ahora que mencionaste Messi me acordé de mi Chófis López y todo ay no yo creo que para no entrar en detalles y no quemarnos vamos a hablar del siguiente encuentro también un empate pero bueno este a dos Monterrey frente a Monarcas Morelia que no sé ustedes y a ver quiero escuchar su opinión creo que Monarcas no está jugando nada mal creo que en este partido lo hizo muy bien y me preocupo porque vienen frente a Chivas también más adelante si la verdad es que los Monarcas son un equipo medianamente gitano lo podemos nombrar pero que saca la casta y con un golazo se acerca frente a Monterrey que Monterrey iba ganando dos goles a cero parecía un partido bastante tranquilo parecía un partido dominado pero el PPV simple y sencillamente no se les da a los muchachos de la pandilla que bueno ya perdieron una final frente a Tires cabe mencionar y los Monarcas que viniendo de atrás se fueron perdón ah y también los Monarcas que vinieron de atrás pudieron empatar el segundo gol me parece que no te puede rematar a ver tienes la marca de dos jugadores sobre el delantero te remata de primero de cabeza te la escupa el arquero donde quedan los jugadores se quedan parados como pidiendo el fuera de lugar a mi no me parece finalmente Monarcas consigue el empate y pues en mala hora para los rayados pero bien buen resultado para Monarcas al menos acá la verdad Monarcas lo hizo bastante bien el tema que comenta Hazel me parece que es algo hasta cierto punto ya lógico de Monterrey sabemos que tiene uno de los planteles más completos sí pero también tiene muchos jugadores que ya tienen cierta edad y esto en particular se ve bastante en la zona defensiva de Monterrey se ven muy lentos y era lo que le estaba sucediendo a Chivas también con Salcido y Pereira que de repente les sacaban cuatro o cinco metros y por más buena defensa que seas si ya te ganaron una carrera por tanto nunca los vas a alcanzar y eso le está pasando a Monterrey se están quedando muy atrás en las marcas los defensas y la clara consecuencia es esto ahora contra Monarcas no me preocuparía tanto mi Chivas son clientillos los Monarcas pero bueno al final del día si aprovechan bueno ya vamos a hablar más adelante pero si aprovechan justo esos primeros minutos en donde Chivas siempre suele ser un poquito más flojo ahí va a ser la gran diferencia pero bueno arranquemos con el siguiente encuentro Querétaro frente al Lobos Boab Querétaro que gana dos goles por cero y este Lobos Boab que yo he escuchado mucho que este sí no debería de estar en primera división ustedes qué piensan con este partido y los Lobos Boab son un proyecto que empezó muy bien empezó ambicioso con este Rafa Puente Junior quien enfrenta a su ex equipo yo lo veía con muy buenos ojos en la primera división a los Lobos Boab pero me parece que hay equipos en el ascenso que merecen aún más este lugar en primera división los Lobos no lo están aprovechando son prácticamente una moneda de cambio en esta Liga MX que se enfrentan en esta fecha a los Gallos del Querétaro que hacen un buen partido particularmente Camilo Zambetso este brasilero que mete dos golazos el primero me gustó mucho más y también lo voy a nominar al gol de la jornada un gol de tiro libre que le pega con un fierrazo la pelota prácticamente no se mueve muchos se lo atribuían al arquero a mí me parece que no golazo por parte de Camilo Zambetso que hace doblete y los Gallos la verdad en una muy buena semana y les está yendo bien ahí van medianamente en ascenso también hay que resaltar una plaza muy bonita muy colorida la afición siempre se da cita en el estadio Corregidora siempre los la verdad es que la afición de Gallos siempre prepara algo especial ya sea un recibimiento con humos con banderas ¿tú crees que a día de hoy ya Lobos se esté arrepintiendo de haber dejado ir a Rafa? o que ni siquiera lo estén pensando a mí me parece que sí porque Rafael Puente Jr perdón es un crack es un crack es un tipo que te puede armar un proyecto a largo plazo bien mismo caso de José Saturnino Cardoso que más adelante vamos a tocar ese tema me parece que sí es un error es un error dejar a Rafa Puente Jr que ahora en Querétaro vienen haciendo las cosas pero no nada más era el tema de Rafa Puente Jr con Lobos Vap el tema es que no es que nosotros lo digamos no es una opinión personal Lobos Vap tendría que estar en segunda división y eso eso ya ha dado como un hecho sin embargo sí tiene mucho cuidado y viendo la temporada cómo va transcurriendo simplemente es la confirmación de lo que todos veníamos diciendo Lobos Vap tendría que estar en segunda división y si no hay un equipo de segunda división perdón de la división de ascenso para que no se ofendan si no hay un equipo de la división de ascenso que pueda ascender entonces juega la liga con 17 no tienes por qué jugar con un equipo número 18 que no te está dando nada que es un pan que es la renta más fácil es una moneda de cambio hoy en día los Lobos desgraciadamente sí pero al final del día como sabemos se mueven otro tipo de intereses más y que desafortunadamente hacen que el fútbol pierda muchísimo ese es el que yo creo que es la gran por cosas como estas tomo no 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 amigo siguiente partido siguiente partido exacto siguiente partido Toluca que vuelve a sufrir un descalabro esta vez frente al León perdiendo 2 por 1 yo vi muchas cabecitas de repente hay rapadas porque todo mundo juraba los choriceros iban a ganar no ganaron pierden 2 por 1 les va mal a los choriceros frente a un León que siempre se les pone les alza la mano en su casa y ahora este equipo de Toluca que se veía con mucho protagonismo con Rubén Zambuesa viene perdiéndolo poco a poco la verdad Toluca ha dejado de ser una plaza fuerte y me preocupa me preocupa por los del Estado de México que no han podido darse a respetar ese torneo amigo pues sí ahora sí que si alguien sabe del Estado de México es nuestro buen compañero Hasél Carré pero no lo que comentas es bastante interesante el equipo de Toluca pues sí se está viendo cada vez más flojo el tema con León es que es un equipo muy fuerte y sobre todo tiene algo bien interesante y lo asimilo mucho como a la América las que tienen la meten así de simple o sea no no son un equipo sin albur no son un equipo que se la pase fallando no es un equipo que le des 4 o 5 oportunidades y te vaya a fallar 4 como las chivas desafortunadamente es un equipo que le das 1 o 2 oportunidades y ya ya te destruyeron y se van a clavar atrás y no va a haber forma de que los pases y por principios muy básicos hay que empezar a generar más entonces claro y pues para cuando enfrentes a León hay que generar mucho porque por principios básicos del fútbol tienen algo que es muy importante y que a muchos equipos de la Liga MX les falta que es tener un 9 un 9 clavado un killer como es el papá de la América Mauro Bocelli me duele pero Mauro Bocelli crack crack total el mejor el mejor centro delantero de la Liga Mexicana por mucho sin ningún problema por mucho muy bien pues ahora si vamos a hablar del último partido de la jornada Cruz Azul frente a Santos que Cruz Azul sigue manteniendo el invicto creo que lo rescata con las uñas porque al final del día creo que Santos le juega muy bien y desafortunadamente bueno pues no se lleva la victoria pero bueno pues ahí está Cruz Azul siguiendo con esta racha pues invicta pues indudablemente Cruz Azul es el gallo de esta liga es por mucho el que todo el mundo considera favorito normalmente va y se planta bien en todas las plazas va y da y muestra la cara frente a cualquier rival y pues claramente Cruz Azul da muestra lo que sucede contra el Santos sí y aparte lo que sucede contra el Santos es clara muestra de la enorme calidad que tiene ese plantel Santos por más que intentó simplemente no pudo sí no la verdad es que se están dependiendo bien están propositivos hacia enfrente o sea al final del día yo creo que les cambió el chip mental y eso era lo que necesitaba el Cruz Azul sí yo en este caso sí voy a tener que resaltar la mano que echa este Ricardo Peláez en la máquina de Cruz Azul la verdad es que se nota como dice Cintia este muchacho me está haciendo caras ahora Cruz Azul es protagonista Cruz Azul es un equipo vertical que era lo que le faltaba le sabe cerrar bien los partidos en este caso pues le falló frente a un Santos que estaba en su casa que se hizo respetar pero para mí el mejor partido de la jornada y pues bueno Cauterucho este es el hombre de Cruz Azul yo pienso que este muchacho puede orquestar una buena batalla contra las águilas de la América que es un partido para el cual todavía falta pero hablando del invicto de Cruz Azul hablando de su buena racha bueno ya ha habido otras temporadas donde estaba bastante fuerte la máquina sin embargo se enfrentaban contra el América es que los tiene de clientes la verdad es yo lo comentábamos fuera del aire que importante sería que el Cruz Azul no es que llegue invicto y entonces llegue a Liguilla y que de repente en el partido frente a la América o justo entonces pierda porque entonces de ahí creo que se puede ir para abajo y las cosas pueden cambiar así que el Cruz Azul tiene que estar muy muy atento y de verdad muy seguro de lo que tiene que ser como plantel porque pues ese es el gran reto creo que de ahora en adelante para el Cruz Azul enfrentarse a la América y de verdad llevarse la victoria así que vamos a ver cómo resulta y bueno pues nosotros vamos a ir rapidísimo a un corte regresando lo vamos a tener pues ya los próximos horarios de la jornada número 8 y cómo está la tabla de posiciones regresamos en Acústica en Tiempo Real Aprovecha ya y llévate uno de los últimos departamentos disponibles a través de Omivende.com con un precio que no podrás creer Omivende.com tiene para ti el departamento de tus sueños situado en un exclusivo desarrollo en Insurgentes Mixquack con departamentos de dos o tres recámaras y todas las comodidades que has estado buscando alberca gimnasio spa estacionamiento áreas recreativas tu propio espacio tu propio hogar llama ahora y pregunta por las opciones de financiamiento disponibles para ti no esperes más y comienza a vivir en el hogar que siempre soñaste Omivende.com oportunidades inmobiliarias nos vemos en el hogar Ya estamos de regreso en Acústica en tiempo real, gracias por seguir en contacto con nosotros y bueno pues le voy a leer rapidísimo justo cómo está la tabla de posiciones, hablamos de la Liga MX, la Liga Mexicana el Cruz Azul sigue en la punta, el número uno Monterrey está en el lugar número dos el tercero es Santos, cuarto Morelia el quinto el América, el sexto UNAM, séptimo Querétaro ocho Toluca, esos son los que hasta ahorita bueno estarían dentro de la Liguilla, el lugar número nueve está Tigres, en el número diez ya muy cerca también, el Guadalajara el número once es el León, doce Pachuca trece el Necaxa, el Puebla ocupa el lugar número catorce, Veracruz el número quince, ya los últimos tres en los sotaneros de la tabla está Tijuana sí, Tijuana, Lobos Guap y el Atlas, así está la tabla de posiciones y bueno compañeros ¿qué les parece? que vamos a ver los horarios de la jornada número ocho para que se vayan preparando, para que estén muy listos y vamos a arrancar venga Bejasel Morelia en contra de Querétaro en el estadio José Morelos y Pavón a las 19 19 horas, así está Puebla frente a Monterrey en el estadio Monterrey, 21 horas Tijuana contra Necaxa en el estadio Caliente a las 21.06, estos son los partidos del viernes 31 de agosto y el sábado primero de septiembre arrancamos con el Cruz Azul frente a Veracruz en el estadio Azteca a las 5 de la tarde, seguimos con León contra Pumas a las 7 de la noche va a estar bueno, encuentro entre felinos yo voy con León. Eso es todo, Tigres frente al Atlas Estado Universitario a las 7 de la noche, evidentemente tiene que ganar Tigres, vamos a ver cómo nos va Las poderosísimas Chivas Rayas de Guadalajara contra el Pachuca en el estadio Akron a las 9 de la noche Ese partido también va a estar muy bueno y las Chivas se lo tienen que llevar y ya cerramos la jornada el domingo 2 de septiembre con el encuentro entre Toluca frente a Santos en el estadio Nemesio 10 a las 12 horas. Y ya para cerrar la jornada Los Lobos en contra de las Águilas de la América a las 4 de la tarde, vamos a ver esperemos que salvo una sorpresa, bueno gana el América. Exacto frente a una sorpresa, bueno ahí están los horarios, las posiciones y yo lo voy a invitar a que no se vaya porque regresando estos dos jóvenes de aquí, se van a agarrar pues, a golpes pero no se preocupen nada más con la gustada sección me pongo los guantes, vamos a un corte y regresamos La verdad es, decir la verdad lo hace cualquiera, pero decir la neta, solo en un lugar, decir la neta no cuesta, y por eso te traemos lo mejor del día al puro estilo de La Neta Noticias el informativo digital con más seguidores en Facebook, ahora totalmente en vivo por Acústica TV, de lunes a viernes a las 9 de la noche, con Meme Yamel, y es que la neta no peca, pero incomoda, ¿estás listo? Viajar es una de las grandes aventuras de la vida, andar caminos desconocidos probar sabores diferentes observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta, es realmente vivir el lugar Acompaña a Anetas Boon cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en destinos del mundo por Acústica TV En política existen muchas caras, pero solo en un lugar esas caras quedan al descubierto No te pierdas el único programa que va más allá del análisis político y se convierte en un verdadero cuarto de guerra War Room 18 La política tras bambalinas Con Alejandro Rodríguez Todos los martes a las 20 horas Solo por Acústica TV Volverás a ver televisión Y así es como regresamos en Acústica en tiempo real De verdad es que la plática de hoy se ha puesto bastante buena Ya analizamos un poco lo que fue la Liga MX Pero durante estos tres bloques estuvimos diciendo que íbamos a platicar más adelante de cosas Ha llegado el momento de su gustada sección Me pongo los guantes donde nuestros dos compañeros van a tener que responder tres preguntas Y ya después la producción nos dirá a quién considera el ganador por los mejores argumentos dichos Así que vamos a arrancar compañeros, ¿están listos? Listo Eso es todo Así que va la primera pregunta ¿Fue más acierto de América empatar a Pumas con 9 o deficiencia de Pumas al permitir el empate? Y voy a arrancar contigo mi querido Hassel Para mí fue más acierto de las Águilas de la América que bien mostraron lo que es defender la cancha Defender los colores a base de puro empuje de corazón y también de fútbol No vamos a demeritar ese gol de Henry Martin que fue una jugada bien planeada, bien ejecutada Pero sobre todo muy bien en el aspecto técnico A mí me parece que las Águilas de la América se ganan bien este punto No dejó contenta a la afición Sin embargo, pues es muy emocionante ver a tu equipo pelear por los colores así Ver a la América pelear en casa Defender el Estadio Azteca que en mucho tiempo no fue una sucursal difícil para el adversario Sin embargo, las Águilas de la América este fin de semana Todo el plantel dándole la cara a la situación que para mí no era expulsión a Roger Martínez Mucho menos era expulsión la del defensa de Bruno Valdés Son jugadas bastante accidentadas La cancha influyó mucho Ahora en el tema de Roger Martínez Pues el fútbol es un deporte de contacto No podemos determinar eso Tarjeta roja Pero bueno, Pumas no es que no haya aprovechado Sino que la verdad es que no pudo contra las Águilas de la América Que se plantan bien Ya lo digo, a base no del mejor fútbol del mundo De un fútbol total Sin embargo, sí, mucha garra, mucho corazón Y esto será América, señores Ahí está Bueno, pues ya están los primeros argumentos Y bueno, vamos a repetir la misma pregunta para mi querido Claudio Así que, ¿tú qué piensas? ¿Fue más error de Pumas o acierto de la América? Pues para mí, sinceramente Y como ya se los venía diciendo Para mí fue más el tema de Pumas O sea, a ver Hay una situación muy interesante tácticamente hablando en el fútbol El fútbol se juega en triángulos Si tú expulsas a un jugador Rompes por lo menos 4 o 5 triángulos De los que se forman en el terreno de juego Si tú expulsas a dos jugadores Estás prácticamente rompiendo la mitad de los triángulos Que se pueden formar en el terreno de juego Para el equipo rival ¿Esto qué significa? Así, muy a grosso modo Que la mayoría de las marcas se pierden por completo Por eso es por lo que se abren tantos espacios Es muy fácil tirar paredes Cuando tienen dos jugadores menos del equipo rival El tema, como ya decíamos Es cuánto tiempo jugaron Con dos contra dos jugadores menos Es increíble Que como ya decía Cintia Que se dieran la iniciativa Para que la América pudiera empatarles Yo no demerito Que evidentemente el golazo de Henry Martin Fue espectacular Y que la América es especialista Así como dije del NECAX La América es especialista en hacer esto Pero para mí es más error de Pumas Hablando de los triángulos No, pero al final del día Están dando cada uno sus argumentos Vamos a ver al final cuál pesa más Porque pues aquí uno dice Pues es normal en el América El otro dice Bueno, pues es que Pumas está dando el bajón Vamos a la siguiente pregunta La pregunta número dos ¿Qué equipo le va a quitar el invicto a Cruz Azul? ¿Y por qué? Y pues arrancamos contigo mi querido Claudia Pues de lo que venimos viendo Nadie El único que podría hacerlo Es a lo mejor el América Y es más por un tema de cábala De historia y demás Que por un tema de buen fútbol Indiscutiblemente El equipo que mejor fútbol muestra El equipo que mejores figuras tiene El equipo con más plantel El equipo con Incluso hasta con mejor técnico En estos momentos Es el Cruz Azul Y vive un momento espectacular Ahora, como decía Gassel Hay temas históricos Y que por más que digan Que los fantasmas no juegan en el fútbol Cuando es una casi casi tradición Tan grande como la de América y Cruz Azul Muchas veces cambia la situación Ahí está Bueno, pues Ahí mira Nos regaló Nos regaló 20 segundos Lo va a aprovechar seguramente En la tercera pregunta Yo sé lo que les digo Tiene que ver un poco con la Chivas Pero bueno Siguiendo con esta pregunta Gassel Yo quiero escucharte Y que me digas ¿Quién le va a quitar el invicto al Cruz Azul? ¿Se dará? Se va a dar Yo no sé si antes de enfrentar a las Águilas de la América Pero sí Me parece que En las próximas jornadas Podremos ver un descalabro del Cruz Azul No por una amplia diferencia Pero ayer lo vimos Que el Santos Pues exhibe a la máquina De alguna forma Los exhibe en el aspecto Que no es un equipo tan invencible Como se viene manejando Como bien lo mencionaba Mi compañero Kai Hernández Es un equipo muy sólido Sí Es un equipo que trabaja bien Es un equipo motivado Sin embargo Bueno Poco a poco Se van viendo las falencias Es verdad que tuvo un arranque Pues espectacular Visto desde el punto de vista De los cementeros Sin embargo Yo creo que sí Que las Águilas de la América En algún momento Pueden derribarle ese invicto A Cruz Azul Para eso faltan todavía dos meses El partido hace hasta el 27 de octubre En cancha del Estadio Azteca Sin embargo Previo a eso Yo creo que sí Que Cruz Azul puede perder el invicto No les puedo asegurar Frente de qué equipo Pero puedo anticipar O me atrevo a Por ahí leer un poquito Las cartas Que va a ser por la mínima diferencia Precisamente porque Pues se van mostrando Las falencias Con el paso de las jornadas Pero Yo sigo poniendo a Cruz Azul Como uno de los candidatos Para llevarse Este apertura 2018 Para llegar a la final Para llegar a la final Esperamos que no la pierda Después yo noté Un poquito medio Que Hazel Como que no se quiso mojar mucho Sí dice que lo va a perder Pero bueno Ahí está Ahí está la producción Exacto Como medio mediador De hecho Pero bueno Vamos a la última pregunta De este bloque Después del tercer triunfo Consecutivo en liga La afición chiva Ha cambiado de parecer Con respecto a Cardoso Vamos a empezar contigo Hazel Para que él pueda tener réplica Bueno Particularmente Se sabe mi postura Hacia el club rojiblanco Al cual de manera muy profesional Voy a tratar con respeto Porque se lo merece Yo pienso que la afición chiva Tendría O mejor dicho No tendría por qué Poner en tela de juicio El accionar de los rojiblancos A ver si somos muy resultadistas Los fanáticos del fútbol Sin embargo Tienen a un gran timón El cual es José Saturnino Cardoso Que no le fue bien en Toluca No le fue bien en Querétaro Sin embargo Pues no se se ha notado Que hay videos en redes sociales Donde trabaja muy bien Particularmente con los delanteros Con Pulido Con Pineda Cardoso es un técnico Que echa mucha mano Que es un técnico Que se pone el overola Tal cual era en la cancha Está haciendo un gran trabajo Con las chivas Me parece que esto es Un plan más a largo plazo No se si esta temporada Hace la temporada de las chivas Hay equipos más preparados Hay equipos más fuertes Más sólidos Como es el caso de Cruz Azul De León Mismo caso de Santos América en su momento Puede despertar Porque es el América Sin embargo Yo creo que la afición Rojiblanca Tiene que creer en José Saturnino Cardoso Y bueno Después de tres victorias consecutivas Es tiempo de darle el visto Bueno al paraguayo Que lo hace espectacular Tiene mucha idea Y además le imprime mucha mística El equipo vemos ahí en el clásico Como gritaba Como se desemprena por los colores Pues muy bien mi querido Hassel Ahí está Aún así yo siento Yo quiero que sean como más incisivos Y estoy con la esperanza De que mi querido Claudio Entonces si nos de todos los argumentos Para terminar con esta batalla A su favor ¿Qué piensas? Ya la afición chiva ¿Aceptó a Cardoso? Mira El tema para mí Son dos situaciones con Cardoso La primera Es un técnico Que digamos Que encajaba Desde un principio en Chivas Porque es un técnico Que maneja bien fuerzas básicas Que sabe trabajar bien A los delanteros Y en particular A Chivas le hacía Mucha falta El tema de la definición Por otro lado Me parece que Cardoso Era hasta de los ideales Para llegar a Chivas Desde un principio Pero manejaron muy mal El tema De Matías Almeida Si hubieran dicho Matías Almeida va a salir Porque le queremos dar chance De llegar a la selección Y por eso estamos Trayendo a Cardoso Si hubieran ahorrado Una de problemas Impresionante ¿No? Las situaciones Que no lo hicieron así El tema es que Corrieron por la puerta De atrás a Matías Almeida Trajeron a Cardoso Y crearon hasta cierto punto Una rivalidad Entre los técnicos Que no existe El tema fue que Chivas Lo dejó ir Porque estaba buscando Una oportunidad en selección Y el tema es que Cardoso Llegó para suplir Lo que es algo Hasta natural en Chivas Le ha pasado varias veces Pero no lo manejaron De esa manera Para mí ese Por ahí va el tema Con Cardoso Híjole Le va el tema Y de verdad Es que se quedan Como muchas cosas En el tintero Pero nada más Tenemos un minuto Al final del día Pues tendremos que salir Con todos los chivermanos Para preguntarles Si entonces ya se están Convenciendo de Cardoso O hasta cuándo más Le van a seguir Exigiendo más resultados Y que bueno Viene lo más difícil Se enracharon con tres victorias A ver qué es lo que sigue Y yo Pues se ha terminado Esta sección Tan gustada Por todos ustedes Me pongo los guantes Y estoy esperando El resultado de la producción En este momento Ah pues Aquí está El ganador El Exacto Va a ser un plantón Va a ser el plantón Y la verdad Es que son temas Muy interesantes Que son La perspectiva Que todos Tanto como aficionados Como periodistas O comentaristas Lo estamos viendo aquí Son temas Que se tienen que seguir Y que no nada más Se tienen que quedar En esta jornada Vamos a ver Qué es lo que pasa Más adelante Pero pues ahora Pues qué les parece Mis queridos compañeros Que nos vamos A la última pausa De acústica En tiempo real Y regresamos Porque hay mucho más Que fútbol señores Y aquí se lo tenemos Porque los mexicanos Vivimos el fútbol Como nadie en el mundo Y lo bravo Sale sobrando Porque no nos basta 90 minutos De intensidad total Y la piel De nuestro equipo Es lo más sagrado Y 100 millones De mexicanos Que estábamos juntos Nosotros escucharíamos En todo el planeta Porque el gol Es la mejor recompensa A nuestra nación Nosotros hacemos Del fútbol Una fiesta familiar Y es lo más importante De lo menos importante Y no existimos Dios nos hace Ser el fútbol Turbe Somos Turba Somos Turba Somos Turba Solo por Acústica TV Y arrancamos esta recta final Ya de acústica En tiempo real Y qué mejor Que justo con la noticia De Fórmula 1 A lo mejor No tan agradables Para unos Muy contentos Para otros Checo Pérez Pero mi querido Hacel Cuéntanos Qué pasa Por este Gran deporte Pues se llevó a cabo El gran premio De Bélgica Es una pista Muy bonita A mí es de mis favoritas Me gusta un poquito Más la de Tokio Pero bueno No estamos a hablar Aquí de mis gustos Exacto Sucedió un accidente Fuertísimo En la Fórmula 1 Y es que Hulkenberg Le pega por detrás A la monoplaza De Fernando Alonso Que es una imagen Impresionante No sé si usted Pueda captarla A través de redes sociales Que es donde está circulando La monoplaza De Fernando Alonso Pasa por encima Del auto De Charles Lecraque Es una imagen Prácticamente de películas Y usted Bueno para hacer Un poquito de paralelismo Es como Las escenas de Rápido y Furioso Un accidente bastante trágico Porque bueno Visto desde el punto De vista profesional Porque pues no No hubo lesionado La Fórmula 1 Cada vez toma Más medidas De cautela Para que los pilotos Salgan y lesos Sin embargo bueno Ya es la última temporada De Fernando Alonso Yo quería que se despidiera Con un poquito más De reflectores La verdad es que No le ha ido muy bien En las últimas temporadas Estuvo con Honda Actualmente está En esta escudería La cual no ha podido Brillar del todo Pero bueno Cada vez falta menos Para el Gran Premio de México Que será el próximo 28 de octubre Será una magna fiesta Y la Ciudad de México Siempre haciendo gala De que pueda organizar Este tipo de eventos Ayer yo estaba presente En el maratón De la Ciudad de México 42 mil asistentes Nada más y nada menos 42 mil 190 Una organización impresionante Un despliegue policial Despliegue de vialidad La verdad Bastante bueno México es fit México también es Fórmula 1 Porque pese a que este No es uno de los deportes Más famosos O más populares de México Cuando viene la Fórmula 1 Se inunda la Ciudad de México Funciona a la perfección Como reloj El metro Hay estacionamientos Por todos lados La verdad es que El Gran Premio Se espera Con los brazos abiertos Aquí en México Y bueno Hablando del Gran Premio De México Checo Pérez Queda en quinto lugar Y vamos a ver como Queda el Gran Premio De Bélgica Con Sebastian Vettel De la escudería Ferrari Con 25 puntos Luis Hamilton Quien aseguraba Yo no sé que carajo Están haciendo los de Ferrari Pero nos están ganando Están siendo mejor que Mercedes Y decir eso es muchísimo Es mucho Abajo Max Verstappen Con la escudería de Red Bull Con 15 puntos Valtteri Bottas en cuarto También corriendo para Mercedes Y Sergio El Checo Pérez Quien ya anunció Que estará un año más Al menos En la Fórmula 1 Oye es que con todo esto De que cambió el dueño De Force India De repente todo el mundo Estaba de Oye quien va a ser El que va a salir Creo que afortunadamente Por los resultados Checo es el que se va a quedar Y bueno pues ya el dueño Pondrá en el otro lugar A su hijo Que es lo que se estaba diciendo Pero bueno Mientras nuestro Checo Pérez Siga ahí Que bueno que sigue Como dices Un año más en Fórmula 1 Ahí están los resultados Esperemos ya con ansias Este Gran Premio En la Ciudad de México Y ahora pues hablar Muchos dicen que el rey De los deportes Del béisbol ¿Qué dices tú Mi querido Claudio? Pues bueno Se puso bastante interesante En la temporada Sobre todo En la parte del este De la Liga Americana De Béisbol Porque el equipo de Boston Ha empezado a caer Un poco en su rendimiento Era un equipo Que claramente Se mostraba Como el gran favorito A ganar el Clásico de Octubre Con un Mookie Bet Indudablemente Más que perfilado Para ser el MVP De la temporada David Price Como el Sion Craig Trimble Como el relevo del año Había digamos Ah incluso por supuesto J.D. Martínez Que lideraba en home run Todas las grandes ligas Y en este momento Boston empezó a perder Empezó contra Tampa Y creían que era Un tropiezo en el camino Pero ya también Le sucedió contra Indios Y toda la semana pasada Tuvo una racha perdedora Bastante interesante Los Yankees De nueve juegos Ahora están a solo Seis juegos Entonces Se puso muy interesante Ese este De la Liga Americana Y sobre todo Por ver Quien de los dos Terminará Luchando por el Comodín Porque parecía Que era imposible Que los alcanzaran Pero Boston Ya solamente Le saca seis juegos A los Yankees Y Yankees Solo le saca Cuatro juegos y medios A los Atléticos De Oakland Que son los que están Buscando el puesto Del Comodín En la otra Liga La batalla está Increíblemente pareja Les podríamos dar Resultados Y les podríamos dar Estadísticas Pero en estos momentos Podrían estar cambiando Entonces No tiene mucho sentido Les recomiendo Que entren a la página De la MLB Es muy completa Por supuesto Nosotros en Acústica Les tenemos los resúmenes De la jornada En béisbol Y demás En redes sociales Pero sí La Liga se está poniendo Muy interesante Y sobre todo La lucha por los trofeos Individuales Perdón Porque pues ahora Ya no está tan claro Quién va a ser El relevo del año Y parece que Por el tema De Craig Trimble Ha perdido mucha ventaja De la que llevaba Contra Díaz Que juega en Seattle Y que ha tenido Mucha mejor temporada Ya ha fallado Bastante Craig Trimble Evidentemente Aroly Chapman Salió completamente De la pelea Porque lleva Por lo menos Cuatro juegos De salvamento fácil Que terminó echando A perder Se puso bastante interesante El tema también David Price Perdió su partido Entonces también Se aprieta la lucha Por el Sayon Evidentemente El tema de Mookie Betts Cuando se tiene que enfrentar A tipos como Mike Trout Que sabemos Lo completos que son Vamos a ver Qué sucede En estas distinciones Porque el otro tema Que son los guantes de oro Y demás Parece que está Más que definida Como siempre No la han arenado Dan una temporada Brutal Bueno pues ahí está La información De la liga De béisbol Para también estar Como muy pendientes Y yo quiero que Justo cerremos Este programa Platicando con la noticia De último momento Al final del día Se anunciaba Que Diego Reyes Y Marco Fabián Regresando un poco Al fútbol Pues se iban a Turquía Les daban la bienvenida Al Fenerbahce Y justo hace un par de horas O menos Se dice que Marco Fabián No pasa las pruebas físicas Y entonces le dicen Muchísimas gracias Aquí no te vamos a querer ¿Qué piensan acerca de esto? Porque se dice Que obviamente Es todo por una lesión Se lee en redes sociales Que evidentemente Se va a dar una conferencia De prensa Que Marco Fabián Va a salir a decir Que inclusive estuvo Tan fuerte Y tan grave Que estuvo a punto De ni siquiera Poder caminar Estamos viendo A un futbolista Que inclusive Se escuchaba Que podría regresar A la Chiva Rayadas Del Guadalajara Antes que se fuera Lo del Fenerbahce Pero entonces ¿Qué es lo que le está pasando A Marco Fabián En este momento? ¿Qué tan bueno Y qué tan malo Es esto Que nos acabamos de enterar? Evidentemente Es una muy mala noticia Para Marco Fabián No por el tema De que no se haya podido Ir al Fenerbahce Porque a mi parecer Era mejor noticia Que se quedara Con el Frankfurt Pero Si el tema De no pasar pruebas físicas Porque Mucha gente A veces no entiende El tema De las pruebas físicas Las pruebas físicas No se hacen en base A un estándar normal Se hacen en base A tu propio estándar De rendimiento Es decir Si tú corres 5 kilómetros En una hora O dos horas Esa va a ser La medida Que siempre van a tomar Para tus pruebas físicas No es como que Tienen que hacerlo En menos de tanto Ni nada por el estilo Es en base A tu propio rendimiento Entonces Que no la pase Es claramente una muestra De lo mal físicamente Que está Marco Fabián Y muchas veces Incluso futbolistas Con lesiones Logran pasar Estas pruebas físicas El caso de Gareth Bale Por ejemplo Con el Real Madrid Llegó lastimado Y pudo pasar Las pruebas físicas Así que este tema Es muy grave Para Marco Fabián Mi querido Hassel Se dice que son problemas En disco De la columna De la cadera ¿Tú qué piensas Acerca de esto? ¿Será un regreso Ya para Marco Fabián A la Liga MX O inclusive su retiro? Pues yo pienso Que todavía tiene chance De poder volver A la Liga MX De hecho El libro de pases En Europa Pues ya prácticamente Está totalmente descartado Es su oportunidad Para volver a Chivas Que lo arropen Que sea en su casa Donde se recupere Yo no sé si sea Un tema tanto De los discos De esto La verdad es que Yo por ejemplo Me acuerdo rápidamente De un caso muy sonado En River Plate Que fue el de Lucas Salario Que lo compraron Barato relativamente Y tenía un problema En los melliscos En la rodilla Termina siendo el goleador Y bueno Termina yéndose para Europa Un jugador trascendental A mí me parece Que lo de Marco Fabián Es un tema más De inconsistencia Al momento de O mejor dicho De indisciplina Para los entrenamientos De no mantener El nivel futbolístico Pero no lo sé Es que es muy raro Lo hemos visto muchas veces Como ya comentabas Hay futbolistas Que lesionados Hay futbolistas Que lo vimos Hace un par de temporadas Con Kevin Prims Boateng Y su pase A la Liga Española Estaba borracho Haciendo las pruebas físicas Y de todos modos Lo logró De todos modos Logró pasar Las pruebas físicas Este tema Es muy preocupante Porque dicen Ah, porque si regresa Chivas Si no pasan las pruebas físicas Como dije Se hacen en base A tu propio estándar Si no pasan las pruebas físicas No lo va a contratar Ni el Fenerbahce Ni el Eintracht Ni las Chivas Ni nadie No puede pasar A ningún equipo Tiene que pasar Las pruebas físicas Para poder aspirar A conseguir un contrato En cualquier lado La verdad es que el panorama Se ve bastante complicado Para Marco Febe Vean Tendremos que estar Muy al pendiente De lo que va pasando Porque evidentemente Pues si a lo mejor No estaba como en su top Y no estaba como en el mejor nivel Pero al final del día Creemos que todavía Le quedaba bastante Bastante camino Pero bueno Las lesiones O al final del día No ser constante En tus entrenamientos O descuidarlos un poco Va cobrando la factura Pero justo con esto También quisiera Nada más rapidísimo Escuchar su punto de vista Acerca de Diego Reyes ¿Está bien que Diego Reyes A esta edad Con este nivel Se vaya para Turquía? Sí ¿Por qué? Porque no tenía nivel Para estar en otra liga Es la verdad ¿Y mejor que la MX? O sea Si es mejor Una liga Pero va un buen equipo Va un buen equipo Va un equipo Que puede jugar La Europa League Va un equipo Que puede jugar La Champions League Yo estoy de acuerdo Que a lo mejor No es el mejor equipo No es la mejor liga Pero siento que es un poco El tema Como lo que sucedió Hace unas temporadas Con el París Evidentemente No a la misma distancia Pero un tema similar Vas a un equipo Que sí puede tener Una buena representación La temporada pasada Lo vimos con el Besiktas También juega en Turquía Y de una muy buena Representación en Champions Mira el equipo Puede estar muy bien Sin embargo Yo considero que Diego Reyes No tiene el nivel Para estar en Europa Ya tuve la oportunidad En el Porto Que es un equipo Donde te forma Un equipo donde te arropa Que compra barato Para vender caro Diego Reyes No lo demostró Me parece que su mejor momento Lo vivió en las Águilas De la América En aquel clausura 2013 Cuando la América Sale campeón Contra Cruz Azul Después de ahí Viene en declive A nivel de selección Tampoco mostró mucho Viene de una lesión Yo no creo que la Liga Turca Sea lo ideal Para ir a recuperarte Hace poco estaba entrenando Allí en Copa Con las Águilas de la América E incluso se le mostró Funcionarían Sinceramente no entiendo Por qué Creo que fue un poco Más necedad De quedarme en Europa Es necedad Es este sueño De los jugadores De decir Yo quiero estar en Europa Muy a costa Inclusive de su nivel Fútbolístico Es más La comodidad Muchas veces De su familia De su pareja Cuenta mucho Las expectativas Del jugador Yo no creo Que futbolísticamente Sea lo más conveniente Yo tampoco Considero que sería La mejor opción Para el América Tenerlo Dentro de su plantilla El América Últimamente está echando Mano de los jóvenes Provenientes de la cantera Inclusive de otros equipos Pero bueno Diego Reyes La verdad es que Yo no lo veía En la liga turca Ni en ninguna otra liga Pienso que Tuvo que haber buscado En el MLS Exacto Que se vea el MLS Ya todos se quieren ir Para el MLS Bueno la verdad es que Exacto Y justo hablando Un poquito de velocidad Y como bien lo comentabas Mi querido Hasil Y tú que estuviste ahí Nos vas a comentar El fin de semana Bueno este domingo Se llevó a cabo La edición número 36 De la Maratón De la Ciudad de México Donde 42.195 Corredores De verdad Ahí se dieron la oportunidad Se dieron cita En el Zócalo capitalino A las 7 de la mañana Creo que fue un gran evento Creo que hay que resaltar La organización Que hizo evidentemente El Maratón Telcel Ahí estamos viendo Me imagino que El primer lugar Como va llegando Y este Y las porras La familia Cuéntanos un poquito De además El dato Que me está dando La producción Que 13 mil corredores Hicieron trampa ¿Cómo es esto? Sí Ayer estaba Haciendo una transmisión Para Acústica Noticias Y mucha gente Opinaba Pero que no hagan trampa Porque hay que respetar También el esfuerzo Y la preparación De esos jugadores Representativos de África Que yo les digo La verdad Es impresionante Ver correr A estos atletas Que bueno Pasaban por Paso de la reforma Ni una sola gota De sudor La preparación La preparación que tienen Es totalmente notable Es que ve el físico Que tienen ¿De dónde van a sacar sudor? Es la genética Que tienen ellos Envidiables Sin embargo También hay que resaltar Mucho el compromiso Que tienen Hubo también mucha gente Que pues fue por el gusto De competir Ayer como bien lo mencionaba Mi compañera Cintia Y lo dijo bien Yo estuve ahí presente Había muchas familias En un ambiente Totalmente formidable Había gente En los costados De las calles Yo te puedo hablar De paseo de la reforma Había mucha gente Muy animada Echando porras Había sonido de mariachi Era la verdad Un sentido de competencia Muy bonito para el deporte Había gente en muletas Tratando de concretar El trayecto que fue Como bien lo menciona Cintia Desde el Zócalo Hasta el Estadio de Ceú Así que Eso te dice mucho De lo que fue este maratón Una gran organización también Y pues México Siempre levantando la mano En ese tipo de eventos En el kilómetro 15 Justo ahí Donde estaba el Museo Sumaya Es donde estaba el mariachi Y la verdad Se los puedo decir Yo todavía no corro maratones Pero medio maratón sí Y les quiero decir Que de verdad Cuando uno está corriendo Cuando de repente Empiezas a escuchar canciones Cuando empiezas a ver A los niños Las pancartas Que te echan porras Tú no sabes de dónde Pero te sale muchísimo Muchísimo más las ganas Y entonces sigues corriendo Sigues corriendo Como les digo Yo próximamente Ya estaré corriendo maratón Hasta ahorita Nada más medios maratones Pero la verdad Es algo que hay que aplaudir Porque además También el gobierno Hizo mucho Porque todos los demás Nos enteráramos De por dónde Se iban a estar los cierres Entonces no hubo caos vial No hubo gente enojada Porque al final del día Todo estuvo muy bien organizado Sí Justo lo que comentamos Desde hace rato Cintia Que una gran organización El gobierno de la Ciudad de México La verdad es que Poniéndose pues una estrellita Lo hicieron muy bien Ese es el término correcto Exacto Como lo dice Claudio Se rifaron Lo hicieron bastante bien Organización impecable Las realidades Todo en orden Y pues yo Como lo decía Viene el premio El gran premio De la Ciudad de México Y también va a ser Una organización Muy buena Felicidades a las autoridades Este tipo de eventos Deportivos Fomentan muchísimos valores A la gente Como bien lo mencionaba Cintia Ver a un niño Con la pancarta Sentir ese ambiente Que se levante la gente Tempranísimo Para las 7 de la mañana Estar justo en la meta Para arrancar Pues nada Son aspectos muy importantes Como sociedad Ya no tanto como el deporte Ya no tanto como el deporte No me levanto esas horas Ni para ir a trabajar No pero hubo mucha gente Que sí 41 mil personas Lo hicieron amigo Y créeme que valió la pena Oye pero ese dato Que me ha dado la producción De verdad es que tache Para esas 13 mil personas Porque sí Lo bien Lo decíamos bien aquí O sea correr un maratón Si requiere preparación No cualquiera está hecho También para correr un maratón Y qué padre Que entonces te prepares Y puedas hacer esto Pero si al final del día Lo único que querías Es la medalla Pues la verdad Es que no se vale Yo creo que también hay que Porque hubo mucha gente Que también se quedó Con las ganas Y la oportunidad de Porque no es cualquier cosa Es una gran actividad Que tiene que tener Un gran respeto Entonces tache Para esas personas Que seguramente Nos están viendo Y ustedes saben Que hicieron trampa Pero por todos los demás De verdad Muchísimas Muchísimas felicidades Qué bueno que hayan hecho Este logro Que al final del día Se concluye con esta Pues etapa De seis años En donde se estuvo Dando una letra Para formar la palabra De México En esta ocasión Justo para celebrar Además los 50 años De México 68 De las Olimpiadas Creo que fue algo Muy padre Muy rescatable Y un mexicano Ahí quedó En cuarto lugar Es donde No de los elite Evidentemente Pero lo hizo Muy bien Más bien con lo de los elite Que quedó en cuarto lugar Creo que bastante Bastante bien Somos fit Somos fit Y en las Edmux También hay que explicar A la gente Que se dividió En varias categorías La fit No tan fit Y a gente Que lo decía Para competir Pero si Finalmente el maratón Es un gran Pues un gran evento deportivo Del cual pues resaltaron Otra vez Los competidores africanos Tenían una gran Consistencia física Una gran preparación Y sobre todo Un gran compromiso El cual también mostró Toda esa gente Que se levantó temprano No así mi compañero Claudia Hernández Pues buenísimo La verdad es que yo Nada más voy a cerrar Hablando de uno de los deportes Que más me gustan Esta semana Ya es la semana Número 4 De pretemporada De la NFL Y ya arrancamos Se acaba la sequía señores Y vamos a estar dando Toda la información De lo que pasa En la NFL Así que muy pendientes Yo estoy feliz Porque mis Raiders Les ganaron Los Green Bay Así que ya lo estaremos También tus padronas Ganaron Que iban perdiendo Iban muy mal En el partido Pero como siempre Mi Tom Vamos a querer ganar Con Joyer Estaban muy mal Muchísimas gracias Ahora sí nos vamos Esto fue acústica En tiempo real Y nos vemos dentro de 8 días A la misma hora Me despido a mis compañeros Claudio Bye Un gusto estar con ustedes Yo soy Cintia Medina Nos vemos dentro de 8 días En acústica En tiempo real No es patín Ni una patineta Es algo más que eso Es B-Board El nuevo deslizador motorizado Y tecnológicamente diseñado Ahora más potente Ahora más potente que otros Deslízate a más de 15 kilómetros por hora Desafía la gravedad Y los efectos del equilibrio Se adapta a cualquier superficie Horas y horas De mucha diversión Ergonómico Futurista Con un diseño Altamente tecnológico Te va a sorprender Mira todo lo que puedes lograr Sentirás que vuelas Hecho de materiales De alta resistencia Y poderosos motores Eléctricos duales Te harán volar Batería de alta duración Iluminación LED frontal y lateral Bluetooth Escucha tu música favorita A donde vayas Subes de forma segura Y bajas cuando quieras Llama y pide tu B-Board Ahora No dejes pasar esta oportunidad Practica tus acrobacias No dejarán de mirarte B-Board El deslizador más veloz Es el original No aceptes imitaciones Ordena ahora B-Board de BecTech Programas de autos Programas de autos Hay muchos Pero solo uno Te da la verdadera Información sobre autos Noticias y tecnología No te pierdas La nueva forma De enterarte De las últimas noticias Del mundo del automovilismo Supernave Lo mejor del mundo automotriz Con Sergio Mariscal Todos los viernes A las 15 horas Solo por Acústica TV Volverás a ver televisión No te pierdas